Parlantes que vienen con un campo magnético adicional, lo cual permite que el parlante tenga una mayor capacidad de potencia. Nosotros, si algún día quisiéramos adaptarle un imán a un parlante para mejorar la potencia de ese parlante, lo podemos hacer. Solo que hay que tener en cuenta que los imanes tienen un polo norte y un polo sur. Aquí pone norte, pone sur. El azul es el sur y el rojo es el polo norte. Norte y sur. Entonces, si yo tengo un campo magnético, supongamos este, en el momento en que yo fragmente todo este campo magnético, la pieza que sale de aquí pasa a tener un norte y un sur. Por ejemplo, si yo quito esta pieza de aquí, este, esta piecita, va a tener un polo norte y un polo sur. Si lo pongo en inversa, va a rechazarse. Aquí va a haber un rechazo. ¿Sí ven? Va a haber un rechazo. Pero, si lo coloco, los polos opuestos se atraen. Y nosotros vamos a poner a este parlante, le vamos a poner un campo magnético, hay que tener presente que debemos poner lo que es polos opuestos. Porque si son del mismo polo, se van a rechazar. Si yo lo pongo aquí, miren, estos son del mismo polo, lo rechazan, lo tiran hacia abajo. Pero, un polo norte con un polo sur, pasa esto, se atraen. Si lo pongo al revés, se rechaza. El da la vuelta ahí rápidamente. Aquí está. Vamos a ver. Sale. Aquí voy a poner los polos iguales y da la vuelta rapidito, para que lo tengan presente. Aquí está. Gracias.